PANDEMIA Ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado este momento. A veces quiero despertar y pensar que solo ha sido un sueño. Pero la cruda realidad supera con crece mis deseos. Me angustio, no tengo libertad, simplemente estoy preso. El virus ha conseguido someter incluso a los estados. Ha traspasado fronteras, ha doblegado creencias, nos ha puesto a todos contra las cuerdas. No distingue de raza, sexo o condición, simplemente nos ha puesto en caución. En un abrir y cerrar de ojos, el estado del bienestar se ha desmantelado. Quienes abogaban por los entes privados, ahora suplican la ayuda del estado. Quienes antes eran denostados, ahora les toca la tarea de salvarnos el pellejo a todos cuantos aquí estamos. La idea de un mundo feliz, de un plumazo se ha evaporado. Todos somos iguales, ante el virus al que todos temen. La muerte se tierne en cada brazo. Solo toca esperar a que esto pase y a ver cuantos quedamos. La vida toma un sentido extraño y pende del hilo de un sanitario. La vida toma un sentido extraño y pende del hilo de un sanitario. La vida toma un sentido extraño y pende del hilo de un sanitario. La vida toma un sentido extraño y pende del hilo de un sanitario. La vida toma un sentido extraño y pende del hilo de un sanitario. Gracias.